ah bueno acá tenemos un duelo de contragolpeos entre un chained y los ex hermana o sea como negación tras negación golpeo tras golpeo y bueno y volver a reciclar termina ganando y le damos el de que mejor reciclaje tiene en este caso bueno acá vamos el clásico combito combo básico un chained traemos recuperamos traigo otro de este se viene acá el enlace entonces ya tengo un monstruo acá para robarle uno que invoque de modo especial este que tiene buena defensa y aparte puedo también robarle otro monstruo es mi turno en este caso este en turno rival y este es mi turno ves ahí por ejemplo le robo uno porque voy a hacer rejeque entonces bueno por lo menos le robo uno antes que me mate pero como tiene reciclaje vuelves acá reciclo y acá reciclo acá vamos al colo de grey para negarme una de las recicladas pero me queda una todavía y vuelve de nuevo este igual tiene un buen cambio yo acá sobre todo por esta tributo torrencial ahí activamos y ahora si se destruye todo se vuelve a reciclar y ya tengo en mano por lo menos esta lo que damos lo de sin carta este damos lo de en bola justo me tocó un mal robo pero bueno por lo menos atacamos un poquito ahora estamos con un nivel asiático acá también ahí se rendió ves este duelo se llama duelo de recicladores acá nos reciclamos todo el tiempo viste los monstruos, nos atacamos, contragolpeamos nos vamos protegiendo con los reciclajes mutuamente y se nos traba mucho el duelo esta bastante bueno fueron 16 turnos quedo largo digamos usando cualquier otro deck yo creo que hubiera perdido mucho antes acá los on-chaines tienen muy buen reciclaje por ahí con el de los razonadores también me puedo abrir acá está haciendo el combo clásico acá recupero de nuevo el espíritu oscuro porque entró un nivel 8 este demonio nivel 8 al cementerio te lo recupera que es clave este uno de los monstruos clave y bueno este también esta trampa también va a ser clave hay muchas claves a ver este barco me re complica porque destierra monstruos acá se lo pudo robar para hacer el enlace ese barco es destierra monstruos de esos de los que usa él y te puede desterrar una carta entonces eso complica bastante porque justamente si me la destierra ya no la puedo recuperar no es como cuando va al cementerio me hubiera venido bien la trampa esa de hierro no sé cuándo que es para que no pueda ir nada al destierra eso me hubiera salvado que no me la tengo en el deck pero no me salió mira lo dejé a 2000 nada más estuvo cerca igual pero no llegué me faltó poder de TK para ver que nada acá te lleva un hechizo para si quiere usar magias que las tenga que colocar igual el deck del adversario es más que nada monstruo de efecto a ver que usa no tanta magia y ahí ya me desterro uno este me tendría que restar un segundo me tendría que llevar a dos ahí la revimos con la trampa ese combo lo van a ver bastante seguido ahora lo van a ver esa fue la primera parte del combo ahora viene la segunda parte acá voy a desterrar este también este me recomplica con el tema de los destierros y esta es la otra que traigo para hacer el triángulo y reciclar todo el tiempo con esa reciclo la trampa la trampa trae al otro este este yo descarto una carta y le destruyo una acá me traje el terrogarra el tryhard se salvó porque bueno este descartó descartó materiales y solo saló acá uso el efecto voy a volver a dejar ahí en posesión de defensa no le afectan los efectos acá le fortaleció mira acá se viene el putazo pero con este lo salvo y como lo salvo lo mando al cementerio vuelve este y te obliga a atacar este y este se recicla y traigo a esta chiquita la gemela y con la gemela voy a traer la trampa después me juega a él elegí esta para que reviva porque esta tiene la habilidad de traer una trampa de nuevo del cementerio y traigo esta la autodestruí entonces después la puedo revivir ves, ahí estuve uso la trampa activo y traigo este usé el efecto para destruirlo cuando entra y como mandé un nivel 8 al cementerio este se vuelve a reciclar y lo vuelvo a tirar para traerle el nivel 8 al campo y que ataque al campo y ese se recicla y elijo esta de nuevo para traerle la trampa de nuevo traigo el bucle infinito ves traigo la trampa destruyo ese como es un nivel 8 este vuelve a mi mano y ya conocen la historia y este vuelve de nuevo bueno por su propio efecto voy a destruir ese y destruyo una carta y lo debilito con el efecto este acá ya tenía un poquito un mejor yo hasta a nivel campo estaba como recuperándome pero bueno no llegué le revivimos de nuevo traigo este está el barco este es el barco que me complica porque tiene ese efecto que me destierra eso es lo que me va cagando ya lo que está estarrado ya después no lo puedo reciclar esa fue su su clave de victoria digamos ahí ya ves directamente me lo destruyo porque no pude salvarlo esta vez y vino este llegó también que es parecido al otro espíritu oscuro este se activa cuando se activa un efecto de monstruo o de trampa o magia ves la niega y trae un nivel 8 al campo y el otro es cuando te va a atacar que funciona le traigo de nuevo a la trampa ves me traigo uno de 4500 alma desencadenada los efectos están negados por eso no puedo traerle un monstruo no puedo fusionarlo con este reciclamos de nuevo ves y traje los dos este funciona cuando me va a atacar y este cuando va a tirar un efecto los dos reviven un demonio de año 8 ahí me lo llevo creo esa activa bueno con la trampa me lo quería negar pero bueno usé este que niega los efectos traigo de nuevo este y este puedo finalmente hacer la fusión por el enlace ahí se trae el tiburón tiburón bajamut esta renita también complica porque también tiene ya cosas del cementerio ves ahí lo negó no me dejó reciclar no los me va a atacar no lo dejé ahí se pegó solo se hizo daño pero fíjense que yo cada vez tengo menos cambo ya ves menos reciclaje ahí lo convertí en agua pero igualmente funciona trajemos al d'arka ahora arriba de nuevo este y con el d'ark le traigo uno suyo de oscuridad ahí me desterró una la trampita me sacaron lo que me complicaba es eso el chabón tenía muchas cosas para poderme desterrar muchos monstruos que destierran que es el punto más débil que tiene el un chayner por eso dije me puse la carta mágica de hierro no sé cuánto se llama no me acuerdo pero la compré otra vez para que no me puedan desterrar nada todo se queda en el cementerio pero no me salió justo la llevo a dos y no me salió podría tener que hacer una tercera pero no sé la revivimos de nuevo este también me lo ah no me desterró la esta también me pudo haber salvado hoy eh porque se destruye bueno cada vez mirá vamos por la causa ¿ves? cada vez que yo emboque este por enlace un monstruo desencadenado o sea uno de estos después de destruir una carta al campo eso me hubiera re salvado esa magia pero me llegó muy tarde y ves para cuando me llegó ya no tenía ningún desencadenado ya me los había enlazado a todos estaban todos en el cementerio o en el destierro ahí negocio de nuevo también el reciclaje con la granita destruyo este este recicla ves ya estoy en las últimas ya me quedan los últimos cartuchos nada más lo convierte en luz por lo menos salvo el ataque aunque sea de este quedamos parejos y ese si me mata ahí destruyó de nuevo ves está muy roto eso de ya tanto monstruo que te destierren cosas está rotísimo eso y esta así que no llega activarla viste para poder destruir todo si no se ve hubiera sido divertido pero me la tengo desterrando también ahora me estoy dando cuenta tienen 6 cartas nada más que el oponente estuve cerquita de poder matarlo por decaut pero le hice la repelea aunque sea así que bueno me despido acá gente muchas gracias por pasarse nos vemos la próxima gracias gracias